Este es un ejercicio de geometría de regla y compás en el que se pide construir una homotecia de razón 2 a 1 o razón igual a 2 del triángulo cuyos vértices son el punto A de coordenadas menos 1 de abscisa 0 de ordenada, el punto B de coordenadas 0 de abscisa 1 de ordenada y el punto C de coordenadas 1 de abscisa y 0 de ordenada. Se dice como que se sugiere tomar como centro de la homotecia el punto 0, origen de coordenadas, el de 0 de abscisa, 0 de ordenada, donde se cruzan los ejes. Bien, lo voy a hacer, podríamos hacerlo con regla y compás, pero he preferido utilizar GeoGebra para animaros a que lo uséis, puesto que es un programa muy bueno para estudiar geometría. En el examen naturalmente lo teníais que hacer con vuestra regla y vuestro compás. Bueno, lo primero que voy a introducir son los puntos, entonces en la línea de entrada que figura abajo, aquí abajo, voy a poner las coordenadas de los puntos. Y en la pantalla gráfica aparece el punto A. Voy a hacer lo mismo con el punto B, 0 de abscisa y ordenada 1, punto B. Y el punto C, abscisa 1, ordenada 0. Bien, vamos a la barra de menús y cogemos la herramienta polígono. Para dibujar, cogemos la herramienta polígono. Se me ha ido al punto C, lo tengo que volver a entrar, es 1, 0, 1, 0. Se me había ido al deshacer la operación, que no me salía bien al dibujar el polígono. El polígono es un triángulo, unimos los puntos, volvemos al punto del que hemos partido, y tenemos aquí el triángulo objeto de la homotecia. Ahora vamos a representar el punto O de coordenadas 0 de abscisa y 0 de ordenada, que va a ser el centro de la homotecia. Voy a ponerlo en un color distinto al de los otros tres puntos, para que se vea bien que es el centro de la homotecia. A ver si puedo ampliar un poco esto. Y hay una herramienta en el GeoGebra que permite hacer homotecias de forma automática. Esta es la que voy a usar. En clase lo he hecho con el compás y la regla. Ahora, para variar, lo voy a hacer con esta herramienta. El pendiente es esta, homotecia. Vamos a llevarnos la herramienta homotecia, haciendo clic sobre ella. Y para hacer el punto homotético del punto A con respecto a O, hacemos clic primero en el punto A, punto objeto, y luego en el centro. Nos pide el factor de escala y le decimos que es 2. Y aparece la imagen de A, A'. Lo mismo hacemos con C, con B. Hacemos clic primero en el punto objeto, luego en el centro de la homotecia, nos pide el factor de escala y tenemos ahí el punto B'. Y finalmente, lo mismo con el punto C. Clic en el punto objeto, clic en el centro de la homotecia, le decimos la razón de homotecia otra vez, y ahí tenemos el punto imagen de C, que es C'. Ahora vamos a dibujar de nuevo el triángulo, pero el triángulo imagen, es decir, A', B', C', y volvemos a A' para cerrarlo. Y ahí tenemos los dos triángulos. Vamos a ocultar los ejes. Tengo la letra muy grande y esto me estorba. La he puesto grande para que se viese bien en la grabación y ahora me estorba para quitar los ejes, que no veo de tan grande que es. Un momentito, hago clic con el botón derecho, propiedades. Bueno, está tan grande la letra que ahora no encuentro la opción de quitar los ejes para que se vean bien los dos triángulos. Para que se vean bien, pincho sobre el mayor y mirad, le cambio el color, porque así uno es verde y el otro lo pongo de color rosa. Así se ven bien. Bueno, no se ven muy bien. También fijaros que jugando podéis cambiar colores. Esto es muy divertido, ¿verdad? Ahora sí que se ven bien los dos triángulos. El triángulo objeto y el triángulo imagen. Bueno, pues es eso lo que se pedía en este ejercicio. Voy a parar ya la grabación y hasta la próxima.